No la tiene sino Cristo. Nosotros cogemos de aquí, cogemos de aquí, cogemos de acá. Cada uno tiene, pero nadie tiene la verdad total. Lo que sí les digo es que el Señor cada día nos enseña más. Nosotros, yo era una de las que decían, que hasta criticaban, le pido perdón al Señor, que cuando hacían las campañas, los que se levantaban a liberación eran los cristianos. No estaba de acuerdo con eso. Tenía que pensar que si Cristo estaba en nuestro corazón, no podía entrar más nadie. Pero lo que no sabía era que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro espíritu, porque es algo espiritual. No hay carnal, es espiritual. Él está en nuestro espíritu. Y lo que entra a nuestro cuerpo es a la carne, son los demonios, y eso es a través del pecado. Del pecado que muchos de nosotros no hemos podido sacar de nuestras vidas. Mentimos tranquilos y felicitos de hermanos, sin importar lo que estamos pecando, y sabemos que estamos pecando. Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Hay mucho orgullo en la mentira. Hay fornicación. Hay adulterio. Tranquilamente, siendo cristianos, nos vamos a vivir con alguien y salimos embarazados muertos en la vez. Y no nos importa. Y eso es pecado. Y al pecado hay que llamarlo pecado. No se puede disfrazar con más nada. Eso es pecado. La palabra lo dice. Y nosotros tenemos que dirigirnos a la palabra de Dios. La palabra le dice. Que si tú no te has casado y estás con alguien, eso se llama fornicación. Que si estás con alguien y el casado sea el hombre o la mujer, eso se llama adulterio. No tiene otro nombre. El Señor nos llama. Dice la palabra que como estemos, digamos a su pie, es cierto. Pero nosotros tendemos que arreglar nuestra vida. Por eso no se concibe que pasen años, si hay ni si la pusieron todos mismos, sin arreglar nuestra vida. Si no nos hemos casado, tenemos que casarnos. Y si estamos en adulterio, tenemos que separarnos y casarnos con esa persona que Dios nos ha dado ahora, el Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos abre los ojos. Esa es la luz que ha llegado a nuestra vida, porque antes estábamos en tinieblas. Y cada día serán nuevas las cosas que Él nos va mostrando a través de su palabra. Yo, como les decía, era una de esas personas que no creía. Pero el Señor habló a mi vida a través de su palabra. No porque me lo está diciendo un hombre, pero lo dijo el Señor a través de su palabra. Tuvimos una sección donde yo creí que no tenía demonios sin vivir. Y bueno, salieron, nos sacaron de mi vida. Tenía muchas cosas que estaban ganando mi vida porque había cosas del pasado que decimos que hemos perdonado, pero no lo hemos hecho. Y eso te enferma. Eso te tiene amargado. Eso es tu situación, tu economía, todo decae en tu casa. La ruida como ese factor no es de Dios. Y vamos a muchas casas de cristianos y le vemos angelitos que están en las paredes, cositas que son pura idolatría. No hemos desterrado todas esas cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, háganlo. Porque todo eso anda en nuestras vidas. Parece que no, pero por ahí actúa el diablo. Todo, muchas cosas. Muchas cosas que no creemos. Entonces, mi testimonio es, yo fui liberada. Fui liberada porque produce en mi corazón y acepté su palabra. Es lo que tenemos que aceptar y desterrar el pecado de nuestras vidas. El pecado, además, yo creo que era de esta ira. Yo me enfurezco muy rápido. Me enfurecía. Porque en el nombre de Jesús, fui libertada. Me enfurecía con cualquiera cosa. Habíamos que ustedes ya no soportaban y estallaban. Y entonces, eso fue algo que enterró el Señor de mi vida. Y por eso doy este testimonio, porque para la gloria de Dios del Señor, después de esa excepción, he quedado, hermanos, que no saben lo que uno, lo que uno vive. Lo que uno siente es diferente. Todo es diferente. Todo es diferente. Cualquier cosa. Si mi hermano Manuel me decía algo que no me gustaba porque me estaba llamando la atención a traer una palabra que a mí me daba rabia. Yo no confieso que me daba rabia. Es así. ¿Por qué? Ponían mis lo que yo pensaba. ¿Pero en qué palabra dice esto? ¿Pero en qué palabra dice esto? Porque siempre hacemos que la palabra la queremos a nuestro común, no como ella quiere que sea. Y le doy gracias a Dios, le doy toda la gloria y la honra, porque siento que es diferente a partir de ahí una paz, una tranquilidad en mi casa. Que siempre, pues allá no hay problema, pero nunca el enemigo deja de molestar a nuestras hijas en el hogar y eso no, por lo que él es el pastor. Los usa ellos para dañarlos a nosotros. Usa al vecino para dañarlos a nosotros. Entonces, tenemos que aprender a esperar en el Señor y obedecer, a obedecer su palabra. Amén. Cuando llamamos a Manuel, nos pedimos perdón en las ofensas que nos pudimos haber hecho antes de conocer a Cristo y ahora que conocemos a Cristo ofensamos nuestros pecados todos. Sé que hemos sido liberados en el nombre de Jesús. Fue maravilloso, ustedes lo saben. Fue todo un día. Ya en la mañana nos vamos a ver para las 8 de la noche en mi casa de la mañana que estuvimos allá. Fue un día maravilloso. Mis hijas, todos hicimos eso y les pido que si alguien tiene algo en su corazón porque uno sabe lo que tiene en su corazón porque ocultamos las cosas pero cuando ya somos de Cristo no hay nada oculto. Si no sale hoy, sale mañana pero el que sale, No hay nada oculto en la presión y tierra. Amén. Es de la vida y la vida. Gracias a todos por su testimonio porque eso es que Cristo realmente es libre. Cuando las personas incluso, es que a veces pastores sienten pena o algo así por decir lo que Cristo ha hecho, no está todavía libre. alegría expresar en público ante ustedes, ante la congregación, como pastora, de que están se sometiendo a una liberación y había temoros en ella y fue libre, eso se llama ser verdaderamente libre. No hay pena, no hay nada. Incluso gloria a Cristo porque hay gente engañada como dice ella, que lo dijo no, 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 hay que arreglar las cosas. Un aplauso a Cristo por eso. Gracias. Gracias. Gracias.